Sí, la verdad que una muy linda fiesta, lo que salió hoy en Can Río Branco, un Ray bastante parejo, con un gran número de participantes. La cantidad de arribo que se están desarrollando ahora en este momento, eso deja claro también, digo, el buen nivel de la tropilla que se presentó y bueno, creo que no podía terminar de mejor manera la fiesta, el año para el Club de Cuesta. También esta edición con un adictivo especial, bueno, se está filmando para una película. Sí, desde junio y julio por ahí estuvimos reunidos con esta productora que estaba haciendo los trámites frente a nosotros para intentar hacer esta filmación, estuvieron viendo en Sarandí Grande, luego estuvieron viendo en Tupanbaé y bueno, finalmente terminaron haciéndolo acá en Río Branco, es un condimento especial, una cosa nueva que seguramente el Ray va a aparecer en muchos lugares y bueno, eso también nos deja contentos. El movimiento que se desarrolló, más de 60 personas que vinieron, digo, creo que también le generó un ambiente especial. Para el ecuestre también, especial con el hecho de que se pudo meter un caballo entre los tres primeros. Sí, sí, por suerte sí, hacía un tiempo que se estaba buscando y bueno, un caballo de la casa, por decirlo de alguna manera, de la barra del club, que sé que son varios socios y bueno, creo que no solo para el ecuestre sino para todo Río Branco, cada vez que llega una camiseta al pueblo es un sabor especial tenerlo cruzando la meta. ¿Es muy poco ya para finalizar la temporada? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Bien, 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 bien. La verdad que una muy buena temporada y bueno, quedan estas últimas dos fechas, lo que va a ser el fin de semana que viene, que está en Tala y Mina de Corral y cerrará Fraile Muerto conjunto con San Bautista y bueno, y de ahí ya le daremos, nos meteremos de cara a lo que va a ser el Congreso de la Federación el sábado 7 de diciembre en El Melo, organizado por el Centauro Polo Club.